Todos los programas de alfabetización que se han hecho han sido siempre para personas no escolarizadas. Era muy raro que alguien escolarizado necesite un plan de alfabetización. Por lo tanto, eso también denota el fracaso que está sucediendo adentro de la escuela. La gente más pobre no puede pagar una escuela privada donde tiene clase todos los días. ¿Cómo puede ser que una escuela con mínimos recursos pueda tener clase siempre y una escuela del Estado donde los recursos son mucho mayores no puede cumplir por cuestiones de edilicia? Un problema de gestión, de planificación, de compromiso con el deber público. Desde que asumió Maril Fernández hasta hoy, han contado con más de 3 millones de pesos por día. Solamente este año el Consejo Escolar recibió al día de hoy 249 millones de pesos. Un promedio de 40 y pico de millones por mes y un promedio de un millón y medio de pesos por día. Solo el Consejo Escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!